El frikismo ha hecho país. ¿Qué te parece? Pues sí, que hay muchas cosas que en España nos parecen muy frikis, muy de fan, que esto es una relación fan y en Japón es normal. De hecho, conozco gente que incluso colecciona cosas que no le importan, cosas que sin tener una personalidad, un interés que lo lleve a eso, a estas actividades que podemos llamar frikis, las hacen porque les parece normal o porque lo hace todo el mundo. Es al rebelde que en España, que incluso hay gente que le gustaría coleccionar esto, ponerse un disfraz o lo que sea, pero no tiene el clima propicio. Se puede decir que es el frikismo ha hecho país, es una manera de expresarlo. La palabra otaku es gente que sabe mucho, mucho de un tema y que normalmente también hace, normalmente no, pero muchos hacen algo activo al respecto. Ya puede ser música, uno que tiene una casa con tres habitaciones y vive él solo, con un conejo, y las tiene en todas las habitaciones llenas de estanterías, llenas de manga y montones de manga en el suelo que no le cambian las estanterías. Este hombre aquí, hablando en Japón, es otaku. Pero uno que se compre, no sé, uno que se compre una revista de estas grandes de manga cada semana y que tres o cuatro colecciones las siga, las lea o se compre los libritos, no tiene por qué ser una culpa. Hombre, pues hay muchos frikis aquí, por supuesto, pero si los quieres ver tienes que ir a los sitios donde todo el mundo sabe que hay frikis. Puedes ver frikis en cualquier lado, en cualquier momento, eso también es verdad, ¿no? Pero no sé, si vas a Harajuku o vas a Kijabra, pues puedes ver muchos más de estas cosas, ¿no? Son como las mecas de estos sitios. Está claro que de eso hay mucho, pero vamos, tampoco hay tanto, no es tan popular ser otaku o ser frikis en Japón. Otaku en el sentido de, o sea, es una palabra que tiene un significado bastante despectivo en japonés y en el extranjero lo tomamos como persona que le encanta el anime y el manga, ¿no? Pero aquí no es tan divertido ser otaku, es mejor decirlo con la boca pequeña. Ajá. No vayan a pensar algo raro de ti. ¿Cómo son de diferentes los frikis otakus de aquí y los de...? Eso ya sería muy difícil para mí determinar porque, o sea, yo tuve mi época friki, pero afortunadamente es un periodo que ya pasé y aquí no conozco a muchos frikis. Conozco a frikis que no tienen nada que ver con temas de animación, sino frikis de temas de informática, frikis relacionados con móviles o incluso con deportes, ¿no? Hay de todo. Hay gente aquí, cuando tienes un hobby, la gente se lo toma muy en serio. Podrías decir que casi cualquier japonés es un frikis en alguna cosa porque cuando hacen un hobby, hacen algo, lo hacen bien. Bueno, en general cualquier japonés cuando se mete a hacer algo, lo hace de verdad, lo hace en serio. Entonces, si quieres aprender a tocar el piano, tocas el piano muy bien. Si quieres aprender a, no sé, la ceremonia del té, realmente te lo tienes que tomar en serio. Cualquier cosa que hagas tienes que esforzarte al máximo siempre, incluyendo los hobbies. Entonces, en ese sentido, podrías decir que hay un friki casi de cualquier cosa en Japón, ¿no? Pero bueno, yo no lo pensaría tanto como un friki, sino como que cuando quieres hacer algo, lo quieres hacer bien. Eso es algo muy japonés. No sé. Se toma las aficiones de una manera un poco extrema en algunos casos, ¿no? Claro, tanto manual, tanto manual, tienen que salir por la música. Y bueno, y aprovechando el hilo, es curioso, ¿no? Porque en España la gente le gusta decir yo soy otaku. No sé por qué existe la idea de que otaku significa aficionado al manga. No es así. O sea, yo puedo ser aficionado al manga, pero no me considero para nada otaku. Otaku es un tipo que está enfermo y que es incapaz de mantener, digamos, cualquier tipo de relación social con otras personas. Por lo cuanto, pues, tiene una vida desordenada, también, pues, normalmente, si los ves, se luchan poco, comen mal, están todos gordísimos. Y no pueden hablar de otra cosa que no sea nada. Bueno, cuando pueden hablar, algunos ni siquiera hablan por ese problema que tienen, ¿no? Entonces, es interesante. La gente piensa que es algo de lo que sentirse orgulloso. Es decir, tengo un club de otakus, ¿te apuntas? No. Tengo un club de gilipollas, ¿te apuntas? Vamos, salvando las distancias entre lo que es esa enfermedad, incapacidad y la barbaridad que acabo de decir, ¿no? Pero, no sé, hay que tener moderación, ¿no? En todos los aspectos, supongo. Es curioso. Afortunadamente, creo que cada vez más la gente ya empieza a saber que esto de otaku aquí en Japón suena un poco mal, ¿eh? Afortunadamente. Pues, qué buena noticia me estás dando, vamos, porque es terrible cada vez que vuelvo a España. Lo que pasa es que, claro, no solo hay este tipo de gente en el mundo del cómic, ¿no? También hay gente, pues, aficionada a los trenes, al fútbol. También hay en España, claro. A las arañas, como te he comentado antes, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Cada uno tiene... O sea, que cuando llevan esa afición al extremo y les, digamos, favocita el resto de su vida, pues ya ahí tienen su problema. ¿Den Den Town o Akihabara? Sí. A mí me gusta más Den Den Town. Estoy más en mi ambiente. No me interesa tanto el rollo Meido Café, este rollo tan así, noe, tan anime y todo esto. Supongo que si me hubieras preguntado hace 20 años y estuviera yo con esta edad viviendo aquí, te habría dicho Akihabara, porque es donde estaban ahí todos los MSX y todas las cosas estas. Que en Den Den Town también, ¿no? Pero que en ese momento Akihabara creo que... Bueno, creo, supongo que sería más impresionante que Den Den Town. Pero ahora para lo que busco yo, que es más que nada, juegos de Game Boy de segunda mano, de... Cosas de MSX y... Y ya está, porque manga... Anime no compro. Y manga, lo que compro, lo compro en tiendas de aquí, porque hay en todas partes. Pues Den Den Town me gusta más, porque estoy más tranquilo. Más pequeño, de lo que quiero yo, ahí la misma cantidad, me gusta más. De todas formas, ya sabes que yo soy de tiendas de carretera. Ajá, ajá, ajá. Tiendas de carretera estas de pueblo, que te encuentras ahí en polígonos industriales y todo esto, que hay que ir a cosa hecha. Y tienes ahí... todo. Sí. Hay que volver a ir, ¿eh? Hay que volver. Akihabara o Den Den Town, de Osaka. Que es lo típico. Que es lo típico, sí. No sé. Es que en el Den Den Town, es que no he estado. No he estado. Entonces ya no se puede decir. Akihabara, pues Akihabara... Pues hay un ambiente raro. Hay algo raro ahí. O sea, tú vas a Shinjuku, a Shibuya, a las tiendas de electrónica y así, y son los grandes almacenes y tal. Pero akihabara siempre ves algo ahí, que dices... No sé. Hay una tía vestida de... De estas que se visten de sirvientas, para que vayas a sus sitios. Los tíos ahí, sacándoles fotos ahí, como pueden y tal. Es que hay como... Ah, que no me mola a mí eso. A mí no me gusta nada, tío. Es como... No sé. No sé. Y me han contado también de sitios, eso, que te dan de comer en la boca. Si llevas un ballet, por ejemplo. Y digo, joder, macho. Es que no me jodas. Es que es como... Yo qué sé. O sea, cosas... No sé. No me gusta nada. No me gusta nada. No sé hasta qué punto será verdad eso de comer a la boca, pero vamos. Entonces, yo he ido porque sé que venden tarjetas de memoria o tiendas, cámaras de fotos. La cámara de fotos la compré ahí. Porque sé que hay sitios que son chollos. Que de verdad hay chollos que son mucho más baratos que si vas a Shinjuku y tal. Pero que no. No me gusta nada ese rollo. Así que hay. No sé. Entonces, te digo akihabara por decirte uno, pero Shibuya, por favor. Shibuya. Si te digo akihabara versus Dententown. Bueno, eso es el eterno dilema de Tokio, Osaka, Madrid, Barcelona. ¿Qué dirías? Supongo. Vives en Tokio, pero bueno. ¿Qué dirías? A mí personalmente, aunque akihabara han peorado mucho por los grandes centros comerciales que están poniendo ahora y se están acabando las tiendas pequeñitas. En ese sentido, pues Dententown todavía tiene tiendas pequeñitas quizás con más encanto. Aunque en akihabara también hay muchas, ¿no? En ese sentido. A mí me sigue gustando. Pero bueno, Dententown es más pequeñito, es más cálido quizás. Pero eso es todo Osaka. En general la gente de Osaka, la gente de Kansai es bastante más como latina en ese sentido. Es más ruidosa, habla en voz más alta, se interesan más por los extranjeros. Hay muchísimos extranjeros en Tokio. Si hay un sitio donde hay muchos extranjeros en Tokio, en Japón, es aquí en esta ciudad, ¿no? Entonces muchísimas grandes empresas vienen aquí y muchísimos extranjeros vienen aquí a trabajar. Por lo tanto, ser extranjeros aquí no es tan especial como serlo en Osaka. Y bueno, si ya sales a pequeños pueblos de la zona de Kansai, pues mejor todavía, ¿no? Pero vamos, la gente en general me parece un poquito más cálida en Kansai que en Kanto, cuando estamos ahora en Tokio.